Música Valle de Azapa cuenta aproximadamente con 2.500 hectáreas productivas, de las cuales entre 700 y 900 hectáreas están conformadas por Casasombra, invernaderos constituidos con este tipo de material que nosotros como empresa proveemos. Somos proveedores de tecnología de agricultura protegida, desde mallas antiáfidos, plásticos, techos que van por debajo de estas coberturas. Esto con el propósito de ayudar a los productores a intensificar la producción del cultivo de tomate, entre otras hortalizas, hablando específicamente de cultivos que se dan dentro de este tipo de estructuras. El sistema de invernaderos ha sido muy positivo para el desarrollo de la agricultura local, principalmente porque ha permitido que nosotros prácticamente dupliquemos y hasta tripliquemos la producción de nuestras hortalizas y la calidad de las flores también. Porque nosotros gracias a los sistemas de invernaderos estamos evitando el uso indiscriminado de pesticidas y estamos siendo mucho más eficientes con el uso del agua. Eso significa que nosotros podemos aumentar nuestro periodo de producción y la calidad del producto que nosotros estamos cultivando. A Brandia, la empresa familiar, nos dedicamos principalmente al cultivo de hortalizas, siendo en mayor cantidad el cultivo de tomate. Aproximadamente 12 hectáreas de tomate, media hectárea de pepino, tenemos también 2 hectáreas de mango. Mi padre partió inicialmente con tomate, trabajando con medieros y además cultiva el aire libre. Nosotros calculamos de acuerdo a las estimaciones que hemos hecho que en ese tiempo la producción era entre 50.000 y 80.000 kilos por hectárea. Actualmente nos encontramos variando entre 230.000 a 250.000 kilos. Entonces la diferencia es amismal. La malla protege de los insectos. Obviamente hay un tema de reducción de radiación directa sobre la planta, así que hay un tema de reducción de fotorrespiración. Varios parámetros agronómicos que mejoran con el uso de esta tecnología. En los meses de verano trabajamos con la malla de color rojo. Fue muy positivo los resultados ya que al ser un invernadero de baja altura, tenemos muchos problemas de temperatura durante los meses de enero hasta abril. Cosa que al usar esta malla de color rojo, disminuimos la mortandad de plántulas al momento de trasplante. Además, al momento de fructificación, logramos evitar el golpe de sol en el fruto. Y finalmente en el momento de cosecha, se logró adelantar un poco el momento de cosecha. También esta malla luminizada, debido a sus propiedades reflectivas que tiene, mejora la entrada de luz, teniendo mayor incidencia de los rayos ultravioletas. Cosa muy importante en esta época de invierno, ya que tenemos días con mucha nubosidad. Y además, mejora la termoregulación del invernadero, generando una especie de microclima para el cultivo. No solamente es que hemos mejorado la producción al interior del invernadero, sino que también hemos mejorado la calidad de las condiciones laborales de las personas. Porque no olvidemos que hoy en día es tan importante la producción en sí, la calidad del producto, como las condiciones medioambientales y las condiciones sociales que le estamos dando a los trabajadores del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!